Y daré lectura en el nombre de nuestro Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salvos, esta es mi gloria. Dios, despiértate, salteño y alto, despertaré al alma, te alabaré hoy hogar entre los pueblos, aquí cantaré salvos entre la nación, porque más grande de los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos, tu verdad, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y responda. Dios bendiga la lectura de su gloriosa palabra. Agradezco al Señor por la vida y la salud que él me concede, y por permitirnos en esta noche reunirnos una vez más en la casa del Señor. Que sea muy frío, lluvioso, amor, por el invierno, pero damos gracias al Señor por los hermanos que están aquí, ¿no? Oramos por los que no pueden estar, hay muchos hermanos que están enfermos, pero damos gracias al Señor por los hermanos que en esta noche se han congregado. Ruego al Señor que me dé de su espíritu para hablar de su gloriosa palabra. Amén. Amén. Hace 23 años atrás el Señor me permitió cumplir una ley en mi vida, Dios preparó todas las cosas, y en una gran invitación que hubo para el cumplimiento de los 3.000 años de Jerusalén, como ciudad de la energía, y que fue consagrada por David, tuve la oportunidad de estar en Israel. He conversado algunas intervenciones que me cambió absolutamente la visión de cómo yo entendía la Biblia, cómo lo pude entender cuando estuve físicamente, y comprender cosas que yo pensaba que eran de una manera y la Biblia eran de otra manera. Y que creo que ha servido mucho en el desarrollo de mi transcurso en mi ministerio. Tuve la oportunidad de estar en los lugares más sagrados para el cristianismo, tuve la oportunidad de poder presenciar la tremenda espiritualidad que se desarrollaba por las personas, por los peregrinos de distintas partes del mundo, que era su anhelo cumplido en estar en la tierra santa. A veces he dado una pequeña pincelada para demostrar algunas cosas que me parecen interesantes compartir. Pero quiero repetir esto que me llamó mucho la atención. Había una persona que tenía la categoría de Ravino. Ravino significa maestro. Y ellos son personas muy entendidas, muy sabias, que a usted le dan un baño cultural de historia, de su espiritualidad, de su creencia, de su esencia. Y cada cosa Dios la ha ordenado en esta gente de forma muy especial. Soy una persona que amo la patria que el Señor me ha dado, pero como cristiano también amo a Israel. Y siempre he mirado, y lo he dicho aquí en alguna oportunidad, que Israel es el reloj de Dios. Porque el 90% de las profecías se cumplen en Israel. Así que siempre observo a Israel. Tuve la oportunidad de estar en la tumba de grandes hombres y mujeres. Pero cuando el Señor me dio la oportunidad de llegar a Jerusalén y poder compartir dentro de las fiestas de ellos, de estar en el Sabá, el Señor me permitió también conocer un poco la cultura del Islam. Como en la mezquita de Oman, en la mezquita de la Roca. Y también me permitió estar en la sinagoga judía y estar con ellos, compartir su oficio, su consagración, su espiritualidad muy profunda. Pero a un costado de lo que nosotros llamamos comúnmente el Muro de los Lamentos, que esto es muy ofensivo para un judío. Usted nunca le habla de un judío del Muro de los Lamentos. Esto es ofensivo para ellos. Cuando hablamos del Muro Occidental, para los judíos se llama el Muro de la Oración. Nunca se olviden de eso, el Muro de la Oración. Porque es el último vestido que queda, que rodeaba el templo, que había sido levantado en la última muralla antigua, que ha sido preparada por el Ode Grande, y posteriormente que el González fue destruido por Pito, fue recuperada aquella muralla. Y al costado, a unos 50 metros de la muralla, al lado de una sinagoga donde se juntan los judíos, y allí enseñan y transmiten su espiritualidad, los niños, los jóvenes. Hay una pequeña habitación muy antigua, muy modesta, trabajada con barro, con cal y con yeso antiguo. Y dentro de eso está la tumba del rey Magrán de Israel. El rey David. Cuando estuve en la tumba de Isaac, o en la tumba de otros pachiarca, uno miraba monumentos, de gozados los israelitas tienen, pero algo muy bien hecho, pues muchas barrias, muy, muy bien. Pero cuando usted llega a la tumba del rey Magrán de Israel, usted echa una pieza pequeña, de 5 metros por 4 metros, a mar antigua, y un féretro tapado por un lino, por un paño, y arriba de él, la estrella de David, que identificó al pueblo israelí. Cuando yo vi la bomba de los otros, y vi la bomba pobre de David, pregunte, ¿por qué el féretro del rey más importante de Israel, el más grande, el de mayor conquista, el más reconocido, que andaba conforme el corazón de Dios, con un féretro hermoso, está dentro de una habitación tan humilde. y el rabino me dice, porque así era David. David era rey, como su féretro, pero el abajero, como la habitación. David lo vemos por los salvos, un hombre alegre, pero lo vemos en los salvos, como un hombre que dice, salvo a mi Señor, que me encuentro en el Pozo Cenaboso. David identifica el corazón particular de muchos de nosotros, que a veces hemos vivido momentos muy alegres, pero también momentos muy angustiosos. David, un hombre que conoció dormida en la paz del Señor, pero supo también lo que era tener la espada y la intranquilidad continuamente en su casa. David un hombre que sirvió a Dios, que consagró su vida, pero que también a causa de su pecado, nunca volvió a tener tranquila. Cuando nosotros vemos el reflejo del salvo, que hemos dado lectura en esta noche, bendito Dios, podemos ver reflejado aquí la particularidad de David, de un hombre que a pesar de su vida perseguida, acordémonos que tuvo que pasar hambre, acordémonos que ejércitos nos siguieron, acordémonos que para salvarse tuvo que hacerse el loco de los filisteos, tuvo que sufrir la muerte de sus hijos, la rebelión de Absalón, tuvo que vivir con la amargura de que sus propios ejércitos se la rebelaran, pero a pesar de eso, nunca profetemos contra Dios, sino que le dijo socorre en el Señor, porque yo como el siervo brano por las corrientes de las alas, así tengo necesidad, así clamo por el Señor María, porque Dios mi alma tiene sed en Dios mío, acuérdate de mí, somos tan frágiles en nuestra memoria, y en esta noche Dios nos llama a tener memoria del Señor y de lo que Dios ha hecho, vivimos el momento y a veces le damos la cura de días a nuestros pesares, a nuestras contiendas y descontentos y llenamos el tarro azulero que se convierte en nuestro corazón cuando no está Cristo gritando sobre nuestra vida, buscamos la mercuría profunda raíces y no nos olvidamos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros porque han venido días amados pero está la esperanza en que vendrán días mejores hoy está viviendo hoy hace frío pero tengo la esperanza que pronto saldrá el sol llegará la primavera y el verano vendrá así es la prueba del hombre cuando estamos en aquel clima de prueba de angustia quisiéramos que pronto pase pero es necesario que la prueba venga porque la prueba conducirá esperanza y la esperanza no avergonzará porque la misericordia del Señor ha criado en el corazón una profunda paciencia que es hermoso estar en mí ¿cuál es la circunstancia entonces en la cual te voy a venir a la iglesia cuando me va bien voy a ir a la iglesia la gracia de Dios y cuando te va mal cuando te va bien a lo mejor te alejas y cuando te va mal vendrás a la iglesia aleluya pero cuando es el momento en que yo debo agradecer al Señor David fue en medio de su prueba cuando se le revelaba cuando estaba atormentado en su corazón había una pasión por Dios y le dijo levantaré un templo porque aunque amargura aunque dolor ha azotado su casa sin embargo Dios sigue siendo Dios que es algo más hermoso el salvo de un rey sigue paro impotente sobre el mañana sobre la vida cuando dice Señor pueblo tuyos ojos y ovejas de tu bravo cuando se baja el hombre de rey y se vuelve el sumo y le dice Señor no me siento rey de nada lo que siento ahora es que venga porque te dejo necesidad como la oveja de ser atendida y ser pastoreada con el pastor necesito pasto fresco y nutritivo para comer necesito agua que sacie mi sed necesito aliento que levante mi vida necesito gozo que saque esta tristeza por lo tanto en esta noche haciendo un recordatorio de la vida de los salvos y de los tres salvos anteriores principalmente en que se hace una memoria de la poesía del Señor que salga al pueblo de Israel de Egipto demostrar la misericordia de Dios al librarlo delante de sus enemigos ven podría entonces en medio de esta aflicción ser un hombre con un corazón agradecido gracias Dios y quisiera hablar un poco de eso el corazón le habla de sí amén aleluya y cuando hablamos de un corazón pareciera que nos definiéramos a este elemento esencial este órgano esencial que tiene la función de bombear la sangre de una cantidad de latidos que tiene por minuto importantísimo cuánto la hernia pero no me refiero a ese corazón sino me refiero en esencia a todo mi serre como cuando te parten una sandía y todo lo rojo del corazón así somos nosotros en nuestro sentimiento en nuestra espiritualidad alabamos al Señor con sentimiento con sentimiento con sentimiento por eso es un culto racional porque seguimos al Señor con mente con corazón mi alma te alaba Señor y con el ser a los hermanos santos pero ese ser agradecido ese corazón agradecido que viene a los pies del Señor que viene a Jesucristo el corazón que necesita fiarse a sentarse a arreglarse a enclarse criar raíces profundas en la presencia del Señor aleluya no es con sentimiento humano sino es cuando mi vida cuando la puerta de mi alma es abierta al toque del Señor y a la obra del Espíritu Santo entonces el Señor me asiente y me arregla de una manera copiada para que mi vida aún en medio de la perra del azote del viento de la fricción no se caiga porque está frutando sobre la roca que viene pero hablando de este corazón agradecido de este corazón con sentimiento al Señor hay siete características que a mi me parece importante compartir que están en este sal primero un corazón agradecido como el corazón de la vida es un corazón confiado aleluya que hermoso el confiar en el Señor la inocencia del niño que es lo que hace el niño cuando se ve el peligro se va al lado de la mamá no es así su inocencia hace entender que la mano protectora delante del peligro está allí el mamá o el papá y se acerca porque es un corazón inocente un corazón confiado que ha visto que en sus necesidades que ha estado ahí ha sido mamá o ha sido su papá es un corazón confiado inocente aleluya el salmista dice en el reciclo primero mi corazón está dispuesto por Dios mi corazón está confiado gloria y lo que he hablado lo que he aprendido lo que he recibido puedo decir confiadamente lo creo en la carne de los reyes diciendo Señor no tengo donde mirar pero mi corazón está confiado está confiado porque sé quién es mi Dios ¿dónde está tu confiado? ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está tu sentimiento? ¿dónde está tu alma? ¿dónde está tu corazón? ¿dónde estás? ¡Ah Señor! vengo frente a tu palabra que es un espejo espiritual gloria a Dios he vivido en una constante bipolaridad espiritual he vivido a mi forma a mi manera con una disposición humana y carnal con un buen deseo hacia la iglesia con un buen deseo ante mí pero mi experiencia humana tiene limitaciones así es Señor creo ser el que tiene la respuesta para todo pero cuando vengo delante de ti me doy cuenta que soy pobre que soy de todo que soy miserable que soy perteneo bíblico Apocalipsis en el capítulo 2 capítulo 3 Aleluya